Estoy gordo Ahora ya solo visto de negro y holgado estoy acabado no sé Estoy gordo y no lo puedo entender Estoy gordo y no lo puedo entender Estoy gordo, lo sabes muy bien Estoy gordo y me pregunto qué fue Me lo dejaré lado de atrás y los lados Estoy acabado lo sé Estoy gordo, lo veo venir Estoy gordo y lo tendré que asumir Hace ya más de un año aunque tú no lo veas Yo siempre ya haré lado sé Estoy calvo y no lo puedo entender Estoy calvo y no lo puedo entender ¿Qué tal? Bien Estoy viejo ¿Qué puedo decir? Estoy viejo y lo tendré que asumir Ya no hay sexo ni alcohol Ya no hay cien de semana Qué vida tan sana Ya ves Estoy viejo No hay quien mirarme No hay holder nadie No hay otro nadie No hay alguien mirarme No hay algo como el papel Un dolor habrá sentarme Otro habrá levantarme No puedo agacharme ya ves Estoy viejo y no lo puedo entender Oh, oh, estoy viejo y no lo puedo entender Estoy calvo y no lo puedo entender Oh, oh, estoy viejo y no lo puedo entender Thank you